¿Qué es Pablo Tobón Uribe? Pablo Tobón Uribe era uno de los empresarios más ricos de Medellín en los años 50, final de los 40 y los años 50, máximo accionista de Servunión de la Compañía Colombiana de Trabajo y otras empresas y era un señor que vivía por acá cerca inclusive, por la avenida de la playa y era muy excéntrico digamos. Y mire, no tenía carro, él prefería el taxi, pues un carro partido, un carro que lo llevara, no viajaba, él decía que para conocer un lugar era mejor leer que ir allá. Sí, ¿cierto? Sí. En la Medellín se había quedado sin teatros, había perdido el Teatro Junín, el Teatro Bolívar o estaba en ese proceso, esos teatros. Sí, aquí existía el Teatro Junín, que igual es el teatro más grande del mundo, 3.000 personas le cabían al Teatro Junín, hoy en día eso no le cabe a un Teatro de Medellín, el máximo es el Metropolitano que le caben 1.600 personas. La alcaldía donó el terreno, porque don Pablo Tobón Uribe puso la condición, den ustedes el terreno y yo doy la plata, listo, ¿cierto? Dio un millón de pesos y el gobierno nacional aportó 200.000. ¿Cómo le parece la cantidad de plata que era el millón de pesos en esa época? Y entonces, ¿se le confieren los diseños o se le aprueban los diseños a Nel Rodríguez? La idea de hacer este teatro surgió, se dio en 1948, incluso el Consejo Municipal sacó un proyecto de acuerdo para apoyar esa idea, apoyar esa idea. Ya en el 49 empezó la campaña que se llamaba Pro Teatro, la campaña. En 1952 se funda o se conforma la Junta del Teatro, así se llamaba, la Junta del Teatro. Y ya en el 53 se hace la creación de lo que hoy se llama Fundación Teatro Pablo Tobón Uribe. Hay un hecho curioso y es que el Pablo Tobón se funda en el año 67, pero funcionaba mucho antes. La fundación oficial, el 2 de agosto de 1967, pero mire, en el año 57 estaba terminada la obra negra, pero por Dios, faltaba todo el sistema eléctrico, los pisos móviles, el aire, la silletería, la tramoya. Me faltaba todo, el aire acondicionado, todo eso. Fue entonces ya el gran teatro que tuvo Medellín, porque recordemos que el Kuninde fue de funcionar en los años 60 para darle paso al edificio Coltejer. Así es, hombre. Y que yo recuerde, en lo que a mí me ha tocado, en este teatro me tocó ver a Astor Piazzolla, a Chi Corea, el famoso teclista, pianista de jazz. Me tocó ver los ballet rusos más famosos. Uy, sí, aquí vi yo a los bailarines del Cáucaso, los de Georgia. Es el máximo espectáculo que yo he visto. Las óperas de Verdi, de Rossini, toda esta gente que fueron traídas acá por Medellín Cultural cuando existía. Todas esas óperas las vimos aquí antes de existir el Metropolitano. ¡Gracias!